Y el gobierno venezolano continúa su trabajo, su esfuerzo en contra de los hechos violentos de sectores de la ultraderecha. El coordinador nacional de la Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que se han logrado minimizar las llamadas guarimbas. Afortunadamente el pueblo de Venezuela y el gobierno del presidente Maduro, con paciencia, con tesón, con firmeza, con capacidad para resistir, con apego estricto a la constitución, a las leyes, apego estricto al respeto de los derechos humanos, ha logrado desmantelar esta fase violenta de la guarimba, de la que quedan unos pocos focos, unos pocos reductos, además, reductos que resultan un poco curiosos, donde el alcalde comparten los pocos focos de violencia que todavía quedan, comparten que todos tienen alcaldes de la derecha.